Cuando ella me dijo que no me querían Corri como un loco de pena y dolor Suena saberse mi tristeza, quitarme la vida Y entre a una cantina pa' darme valor Siento en la mesa, tomando tequila Entre una guitarra y ayer me lloré Me dijo no llores, tú no es que era mi tu pena Yo sé que era grande, me vendré a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella, ven, ven, no vives sin ti Deja la tristeza y vete seguro Me abres tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la guitarra Tomé mi guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola más ¡Oye! ¡Acega! ¡Ay, Quintanilla!